Música Esa es la última Música Música Si tú me hicieras invitar Te juro bebé tan fuerte que no lo das Nuestro amor es más grande que el cielo La tierra y la luna y hasta el mismo mar Música 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 Y es que es tu bonita, me vuelve a ver tu realidad Por eso son chiquitos, carita bonita de tu vida Por eso son chiquitos, carita bonita de tu vida Por eso son chiquitos, carita bonita de tu vida